¡Suscríbete al canal! Como que me ahogué en rayadores de queso Bueno, vamos a hablar de lo que es estar enfermo Es suficientemente relevante Bueno, tengo un buen sistema inmune Bueno, desde la escuela primaria hasta la secundaria Adivina cuántas veces me he perdido por enfermarme No adivinas, te lo voy a decir Fueron dos Y fueron seguidos, así que me estaba muriendo realmente esa vez Quiero decir, me he enfermado una que otra vez Y mi madre estaba como Oh, estás bien, prepara tu mochila Vas a ir a la escuela, te hace falta un brazo Pfff, los lagartos pueden regenerarse sus extremidades Tú también puedes Ese número uno lo dice todo Pero creo que dos es muy buena apuntación para tener más de 12 años Hey, no soy la loca de los gérmenes No me alejo para estar expuesta a alguna enfermedad Ni trato de lidiar con bacterias que me hacen alergias A veces olvido lavarme las manos He oído que los niños que están más expuestos a los gérmenes y esas cosas Cuando eran jóvenes fueron capaces de formar un buen sistema inmune Así que tal vez de niña solo comía mucha tierra Pero a pesar de que estar enfermo te dan ganas de abandonar todo Porque tus ojos están rojos, te duele la cabeza Y estás cansado todo el tiempo Y no puedes dormir porque tu nariz está tapada Y no puedes respirar Y toda esa agonía Y la vida no vale la pena Veamosle el lado positivo ¿Cómo no tener que compartir nada? Ya que nadie quiere compartir nada con tu repugnante cuerpo ¿Me prestas un lápiz? Tengo resfriado Olvídalo ¿Me das un poco de tu comida? Tengo gripe Olvídalo ¿Quieres salir? Estoy enfermo Oh, bueno, podemos Enfermo de ti Oh Estar enfermo es la mejor excusa para ser un mal miembro de la sociedad Y obtener simpatía por ello En cualquier otro momento Si duermes hasta las 12 Y luego te quedas en la cama Todo el día en el ordenador La gente termina pensando que eres muy vago Pero así dices Estoy enfermo Oh Pobre Que te mejores pronto Necesitas algo Eres un gran soldado Es genial También tienes el poder de reclamar todo lo que tocas Ah, cada quien lo suyo Pero también uso el estar enfermo como una excusa Para no hablar con nadie Porque soy tímida y patética Buen trabajo, sistema inmune Me has fallado Una vez cuando era niña Mi hermano tuvo conjuntivitis Y mi familia más o menos lo puso en cuarentena En su cuarto Y no lo dejaron tocar nada Es curioso como cuando alguien se enferma Todo el mundo es simpático con ellos Pero también los tratan como un impredecible animal rabioso Está bien, quédate ahí ¿Qué? ¿Qué te quedes ahí? Le traje sopa Voy a empujar el recipiente con un palo Que te mejores pronto Creo que lo peor que tuve mientras crecía Eran algunas migrañas aquí y allá La primera vez que tuve una Estaba en sexto grado Yo estaba sentada en clase Y de repente mis ojos comenzaron a no trabajar Como que miraban a otra dirección Y no podía ver nada en mi visión periférica Todo era gris y borroso Y al principio estaba como que Wow, esto es raro Así que esto es lo que las personas sigas ven Me emocioné hasta que sentí como mi cerebro hubiera explotado Después de eso tuve que ir a casa temprano Pero hey, no lo cuento como un día de enfermedad Porque estuve la mayor parte del día Si nunca has tenido una migraña Toma un momento para apreciar justamente eso Porque es una de las peores cosas Quiero decir, hay cosas peores pero están ahí Ni siquiera he tenido lesiones muy graves La única grave que he tenido Fue cuando tenía nueve años Y digo grave porque tuve que ir a la sala de emergencias Pero en realidad no fue tan malo En mi cumpleaños mis padres me dieron unos Hips, ¿se acuerdan? Los zapatos con ruedas No los pedí específicamente Pero después de unos meses decidí empezar a usarlos Los usaba en la casa, arriba y abajo Por el pasillo y fue bastante divertido Entonces una vez decidí sacarlos a la calle Nuestro barrio tenía una ligera inclinación Así que había un pequeño ángulo en el callejón Y yo estaba como, es muy buena idea Les anunció, no era buena idea Empecé a ir por el camino y a agarrar velocidad Y como a dos tercios del camino El más pequeño guijarro estaba como ¡Hola amigo! Y obstruyó la rueda y me tiró hacia adelante Y me golpeé la cabeza tan fuerte y me abrí la barbilla Mi madre estaba afuera hablando con nuestra vecina Por lo que vio todo y estaba Está bien, hablaré contigo luego Wendy Vamos a ir al hospital ahora mismo Mi adrenalina seguía bombeando en mí Así que no sentía nada y me quedé así como No mamá, estoy bien No, no está tan mal, estoy bien Pero ella estaba como No, vamos al hospital Tuve que sujetar una toalla en mi barbilla Para dejar sangrar el coche Ella no me dejó ver el daño en ese tiempo Pero le pregunté al respecto hace poco Y dijo que no quería que yo viera eso Porque incluso ella estaba asustada Esta descripción es para débiles Pero ella me dijo que era como Una boca que salía de mi cabeza Hey amigos, lo siento por todo esto Bueno, sí, eso fue probablemente lo mejor En que no me dejara ver eso Así que fui al hospital Y terminé con tres puntos en el mentón Cuando estaba esperando el doctor Otro doctor en otra habitación Entró para tomar un poco de agua Y dijo, ¿por qué están aquí? Se golpeó el mentón en la calle Oh, he estado ahí antes Y nos mostró su cicatriz en la barbilla Y luego otro doctor Escuchó desde la otra habitación Y estaba como Sí, misma historia Tenía una cicatriz en el mentón Y que eso fue una buena experiencia De vinculación humana No sabía que tantos doctores tuvieran helps Al día siguiente que fui a la escuela Tenía unas vendas en mis puntos Y mis dos amigas estaban como Wow Pssst Me golpeé el mentón en la calle Wow Y me sentí realmente genial Y así me hizo querer Como romper mi brazo O algo Para ser aún más genial Wow Ya terminé el fandom Bueno Gracias por ver Decidí que era buena idea También me resfríe Si te gusta el contenido Apoya el canal Y recuerda Apoyar al material original Recuerda Yo soy Yeti Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!